Teófilo se salga de la expulsión, pero aún así no estará para el próximo juego. ¡Hola! Sean bienvenidos a estas de Porcalineus. Bueno gente, seguimos con la noticia de si teófilo se salvo de la expulsión, pero aún así no jugará con el Cali. El gol para el ronquillero se pierde el partido de la penúltima fecha. Teófilo Gutiérrez había tenido un buen comportamiento en la cancha en los partidos del Cali, sin duda o es uno de los soportes de la buena campaña que adelanta el equipo por la elección técnica de Rafael Dudamel. Sin embargo, en el juego pasado el domingo se salió de las casillas de Pemuncas a su jugador, Jenny Quintero, que debía ser tarjeta roja, pero que cambió por amarilla el árbitro Luis Atforado. Pero precisamente esa amonestación llevó que el extremo arranquillero acumulará a la quinta consecutiva y se perdiera el compromiso este viernes a las 8 y 10 pegas de Jaguares en Montería. Un poco más confirmaría a los perdiblancos con ángulos, teniendo en cuenta que su diferencia de iguales de más 7. Para reempresar a Teo hay varias opciones, Daniel Luna, Michael Ortega, Andrés Balanta, para tener mayor marca. El mismo John Vázquez para que Río se mantenga, Ángelo Rodríguez y Harold Preciado. La decisión la tomará el técnico Dudamel de acuerdo con lo que empieza a realizar en el difícil campo de Jaraguay, donde hay equipo local que se obliga a un triunfo para sumar 27 puntos que es la posibilidad de volver a entrar en la lista de los años. Otro jugador que será titular es el central José Caldera, quien entró en el partido ante Quintio tras la expulsión de Hernán Menose para volver a darle consistencia al sector ofensivo. Sector defensivo, la aspiración del Cali es terminar lo más arriba posible para asegurar su presencia en un campeonato internacional el próximo año. Pues bueno gente, ya como te estaba informando, Teófilo se salva de la roja, sí, pero aún así acumula su quinto tarjeta, lo que significa que se va a perder una fecha o sea contra Jaguay. Y además, también en ese partido se le expulsó a Hernán Menose que por la tarjeta roja tire que te toca pagar todas las fechas de su presión, o sea que estaría regresando para los colombianos finales. El que se ha puesto muy probablemente lo pueda tomar Caldera, ¿por qué no? Caldera. Y en el mediocampo, y adelante pues ya verán, si ponen a John Vázquez, o ponen a Yema de Marca, o ponen a Michael Ortega, o ponen ya verán como Rafael Dudamel recompone esas bajas sensibles. Porque Teófilo y Menose son una columna vertebral de Portio Cali que tiene una buena racha de victoria además, pues ha mejorado y ha encontrado el rumbo de esto que no empezó muy bien con el técnico. Se cambió en Puerto de América, pues tu dominador lo tiene con nueve partidos sin perder, cuatro consecutivos y tres partidos, más de pues tres partidos y algo alteró sin recibir goles, pues eso es bueno. También porque si hay un empate en Cali tiene más siete, eso sería una buena opción para el desempate, pues ya veremos cómo el Cali afronta el partido del piernas en Montería. Pues con esto, hemos llegado al final de la noticia, en vez de como siempre, like, comentario, se alimenta a mis redes sociales, como siempre, acá abajo en la parte de la descripción, te lo dejo en vez de como siempre en la campana. Para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el video y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.